Si hoy hay que cantarle algo, cántale a lo que te duela, sin dudarlo y sin pensarlo, hoy canto por la libertad de Venezuela. Hoy marchemos todos con las manos unidas, como verdaderos hermanos, hay un pueblo que nos necesita, ese es el pueblo venezolano. Un triste monstruo inhumano, un dictador con mala mano, un futuro negro y oscuro, con un dictador llamado Maduro. Poco debe quedarle a este inmaduro, poca vergüenza y poca conciencia, humilla y hunde a un pueblo sano, como siempre lo ha sido el pueblo venezolano. Venezuela hoy contigo estamos, haremos todo lo que esté en nuestras manos, hoy contigo me siento venezolano y me pongo al lado del pueblo hermano. Hermano, un triste y monstruo inhumano, un dictador con mala mano, un futuro negro y oscuro, con un dictador llamado Maduro. Si hoy tengo que cantarle a alguien,